Realizar actividad física en muchos de los casos se había complicado. Sabemos que la cotidianidad del deporte por cuenta de la pandemia se había afectado. Sin embargo, ante las condiciones favorables por contagios de COVID en la región, especialmente en localidades como Urrao, se ha permitido que haya flexibilidad. Estamos reactivando nuevamente el torneo Senior Master, reactivando nuevamente el torneo de fútbol Inter Barrios, el torneo de fútbol en la zona, en la vereda Agua Pantal, y queremos iniciar otros torneos, como lo es el torneo de fútbol Sala Categoría Libre, que vamos a tener la reunión para con todos los delegados llegar a unos acuerdos, y también el torneo de fútbol Sala Categoría Libre Femenino, que se juega los días domingos en el municipio de Urrao. Acudimos e implementamos nuevas medidas en cuanto a las restricciones a la hora de realizar la actividad física y el deporte en cada uno de nuestros escenarios deportivos. No solo habrán mayores posibilidades en cuanto a la reactivación de las actividades del deporte recreativo, también los escenarios podrán albergar más deportistas y seguidores. La idea es reactivar cada uno de nuestros torneos, teniendo en cuenta que el aforo nos lo permite y el decreto 061 nos permite hacer ese tipo de actividades. El gimnasio municipal venía manejando hasta la semana anterior un aforo de 10 personas. En la actualidad ya abrimos nuevamente en horario normal y no hay aforo de 10 personas, no hay restricciones, cada usuario viene en el momento que tenga la posibilidad de acuerdo a su trabajo o su horario de trabajo en cuanto acá al gimnasio. Las posibilidades se abren. Ahora el compromiso para garantizar la permanencia de la reactivación es el uso eficiente de los elementos de protección y con la responsabilidad del caso, no asistir a los eventos y actividades deportivas si hay algún tipo de síntomas.